Muy buenas tardes, aquí estamos cocinando con Lucy, los invito a que se suscriban a mi canal cocinando con Lucy y si le gusta mi receta que le de like y lo comparta espero que tenga ganas de cocinar miren hoy vamos a hacer una carne a la mexicana aquí tengo medio kilo de carne de res, tengo un poquito de ajo ya picado bien finito tengo este la pimienta, tengo pitomate y un pedacito de cebolla, un chile serrano y sal entonces vamos a empezar vamos a poner el aceite que se nos vaya calentando en lo que revolvemos la carne un poquito nada mas de aceite así es y vamos a empezar con la carne le vamos a poner un poquito de pimienta y luego el ajo y también la sal ya la sal al gusto lo vamos a revolver ya que nuestro aceite ya esta caliente vamos a poner este la carne ya que nuestro aceite ya esta caliente vamos a poner este la carne y lo vamos a revolver para que se nos dore un poco parecita que no nos queden en los pedazos y así la vamos a dejar a que se vaya soltando el juguito y que se dore un poquito pero yo voy a aplicar mi tomate rojo y la cebolla bueno primero la cebolla y así la carne a la mexicana y así me gusta en pedazos no muy chiquitos ni muy grandes este es la carne a la mexicana luego el chile el chile depende de gusto para ti si te gusta muy picosa le ponemos todo y si no pues un pedacito le podemos poner hasta dos le podemos quitar tambien la avena para que no nos soca tan picoso le voy a poner todo pensaba nada mas la mitad pero me arrepentí si estas enojada si estoy enojada porque me gusta el picante es que lo voy a hacer como si fuera van a decir que como si fuera para mi sola esta enojada si enojada una enojada y luego el tomate rojo y enojada y enojada y enojada también y hay también y que Me voy a dar una movida a mi carne para que no se me vaya a quemar. Huele muy bonito. Con el ajo y con la pimienta. Con el ajo y con la pimienta. Huele muy bonito. Huele muy bonito. Huele muy bonito. Huele muy bonito. Escribanme, coméntenme. A ver que les parece mi receta. No. 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 porque ya no cabe en lo ya casi casi está ya soltó su jugo pero vamos a esperar a que se reseque un poquito para ponerle lo demás miren si quieren vengan a ver que ya soltó el jugo vamos a esperar a que se seque